VLOG MÁS DÍA NUEVE ¿Qué? Sí, 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 qué, qué Se piensa que estoy hablando con él Pero no, es que no está acostumbrado a estar en casa Entonces, no ha pillado el ritmo todavía Ahí está la tele encendida Eso quiere decir que bien me está en casa Porque él siempre, siempre, siempre tiene la tele encendida Sigue haciendo un día horrible Pero nada nuevo Ya sabíamos que esto iba a pasar Y iba a seguir así por lo menos Según el tiempo durante dos semanas Bueno, que digo yo Buenos días, buenas tardes Es la hora casi de comer ya Es la una y pico Bien, por ahí haciendo la comida Tiene que empezar a grabar desde la mañana Porque entre que nos hemos levantado tarde Que yo creo que es el día que más tarde me he levantado del año Nos hemos levantado a las diez y pico Largo, casi once Y es que ayer volvimos como a las dos y media Tres Que ha habido muchos días Que hemos vuelto ahora Pero no sé Ayer como que dormimos muy bien Debe ser el tiempo también Que no acompaña para que madruguemos Así que nos hemos levantado tarde Encima Hemos desayunado Y nos hemos puesto a limpiar toda la casa Para poder poner el árbol Y todo eso Y que esté limpio Y porque de costumbre para mí Es los jueves para limpiar la casa No sabéis qué gusto Ver la casa así Recogidita Sin nada por medio Ahí va a ir el árbol El árbol de navidad es lo más navideño Que tenemos de decoración en esta casa No sé cómo va a salir la jugada Porque nos estamos dando cuenta De que mucha gente que tiene Gatitos Tiene árboles de madera Y más o menos le funciona Aunque también sabemos por ahí De algunos que se han tirado Pero mi preocupación también Aparte de las bolitas Que yo creo que en realidad Lo que menos me preocupa Es el árbol en sí Que suelte como los pelillos Esos verdes del árbol Y se los coma Zipi Porque Zipi es muy dado A comerse todo lo que pille por el suelo Entonces no sé Lo vamos a poner luego Después de comer Y veremos Qué pasa Que igual en dos días Ya no hay árbol Puede ser Puede ser El culpable de todo Porque lo de las bolitas No os creáis Porque luego tengo Sus cañas por ahí colgadas Y tampoco os creáis Que si no jugamos nosotros con ellos Ellos se ponen a darle Con la patita A las cañas Y a las pelotas Y eso Entonces Por esa parte Igual hasta me preocupa menos Es que yo no quiero el plato feo Yo quiero el plato bonito Con la mierda de luz que hay Es que no se ve Na Pero hoy para comer Tenemos aquí Con un poco más de luz Ay ¿Cómo era el año pasado? Tú presentabas los platos ¿Qué has hecho? Un revuelto de morcilla Y luego soy yo La que tiene que especificarlo Un revuelto de morcilla Con huevos Patatas Pimientos ¿Y algo más? No No Esa es la comida de hoy Que digo que Es la convivencia muy complicada Cuando bien me quiere tener Todo el día la tele encendida Todo el día Si está aquí Todo el día la tele encendida Aproveche Que bueno Está muy bueno Antes de pequeña Odiaba la morcilla Y ahora me encanta No sé por qué Pero de pequeña No podía ni verlo A ver ¿Cómo os cuento esto? Se me está complicando Y atragantando Un poco esto De hacer vlog más Estos días Con bien B En casa Que de hecho Hoy es el primer día Que está en casa Va a pasar todo el puente En casa Pero es que es complicado Porque entre Cuando está despierto Está viendo la tele Y no le voy a decir Que no vea la tele Pero ahora que está La tele apagada Es porque se está echando La siesta Y es que No parece que Vaya para corta La siesta Que lleva ahí Como una hora Y la casa Está en total silencio De hecho Soy la única persona Despierta Porque es que Mirar estos dos Están igual Pero bueno Los gatos no me preocupan En ese sentido Porque ya puedo estar Pegando gritos Que no se van a despertar Porque ya sabéis Los que tenéis gato Los gatos duermen 25 horas al día Entonces Ahí están Ya puedo estar yo Aquí hablando Incluso Aprovecho Cuando están dormidos Para peinarles Para quitarles nudos Y de todo Y pasan olímpicamente No se despiertan Pero que hacemos con mi mes Porque es que Va a anochecer Porque entre que hace mal tiempo Y son las 4 de la tarde En una hora Anochece Y no hemos hecho Absolutamente nada Me preocupa Porque no tengo nada Que contaros Porque no puedo hacer nada Y no puedo estar aquí Pegando gritos Y obviamente Para un puente que tiene Pues no voy a ir a despertarle Que haga lo que le dé la gana Lo que le apetezca Pero Es lo que hay Nuestra casa No es una mansión Así que Hay que respetar Los espacios Entre nosotros dos Y lo que queremos hacer Cada uno El árbol Pues igual el año que viene Otra cosa que tenía pensada Para hacer hoy Era ¿Os acordáis que ayer hicimos La crema pastelera de matcha Para hacer los croissants? Pues yo creo que hoy Tampoco lo voy a hacer Sinceramente Porque No es que tenga demasiadas ganas De ponerme a cocinar hoy La verdad Nos voy a engañar Otra es que Quería aprovechar Y cuando encendiera el horno Para hacer los croissants Hacer otra receta De galletas Y aprovechar que está caliente Y hacer como varias cosas Porque es que la electricia Está muy cara Entonces igual Igual, igual Ya dejo todo esto Para mañana Pero ¿Por qué no? Y vamos a probar A ver cómo ha quedado La crema De Rick Lo que sí Si al final Podemos usar esto Tendría que pasarlo A una manga Me gusta Además Sabe súper intenso A matcha Está riquísimo Está riquísimo Está riquísimo Creo que me lo podría comer Así a cucharadas Pero bueno Último Voy a parar Porque si no No llegamos a los croissants Lo que decía Cinco y cuarto de la tarde No parece de noche Pero ya está empezando A ser de noche Y me he querido Echar la siesta He de decir Porque bien me se ha echado Una siesta De dos horas al final Que me quería juntar A la siesta Y no me ha dejado Bueno nos hemos querido Juntar Zapo y yo Que está ahí Los dos No nos ha dejado No nos hemos llegado A dormir Así que ahora A montar el árbol La caja del árbol Y por aquí La caja del resto de cosas ¡Aaah! Todos los años ¡Hola Rodolfo! Amores míos Os presento a Rodolfo Llevo en esta casa Dos años con nosotros Su cara ahora mismo Es de Me la sopla Un pito Rodolfito Lo mejor de la Navidad Aparte Lo que tenía prisa De sacar Que bien me se quería Hacer un café Y le he dicho Que no Hasta que Encuentre Mi taza de Navidad Que ya va siendo hora Ahora sí Café Vaso de Navidad Taza de Navidad Podemos empezar a decorar Pobre se ha asustado Ya empezamos Oye, oye, oye Oye Oye, quítame Que digo yo Que esto no va Esto no pasa de esta noche No, no Es que Ya se queda enganchado Bueno Así hemos dejado el arbolito No menos como los otros años Lo que sí que nos pasa Cada año con este árbol Es que está tan, tan, tan Pelado de ramas Que cuando lo sacamos Decimos O sea, nos acordamos De que es como muy pelado Y cuando lo sacamos Y lo abrimos Decimos Va, no tanto Luego empezamos a colocar Las bolas Y las luces Y cuando lo acabamos Decimos Ostras, sí Sí está pelado Como que No está de ese Lleno de nieve De pelotitas De decoración Y tal Que por mucho bolita Que pongas Te quedas sin rama Y sigue habiendo hueco Yo sigo deseando Bueno, nosotros Seguimos deseando Tener como un árbol De esos súper súper Tupidos Con nieve Y con todo Que haya que decorar Más bien poco ¿Qué hace? Ay no Por favor Déjame vivir Déjame vivir Sal de ahí Sal de ahí Ven Ven No No, no, no ¿Qué hemos dicho? No sé cuánto vamos a aguantar Así estamos todo el rato Ahí pusimos el arbolito de vela Con los renos Por ahí está el Papa Noel Y la verdad Que no mucho más Porque es que Mientras estaba poniendo las luces No sabéis lo que he sufrido Con los gatos Mientras ponía las luces Porque ahora que está puesto Todavía Como que las miran con ganas Pero no tantas Pero cuando las estaba poniendo Como es de alambrillo Se estaba moviendo así el alambre Lo estaba moviendo así Y la que me estaban liando En el árbol He acabado literalmente Sudando Haciendo el árbol Y tampoco es que hayamos puesto Muchísimas cosas Pero sí He acabado sudando Así que necesito parar ya Yo creo que no vamos a poner Nada más Porque Todavía Todavía tenemos que quitar Según la situación Que se nos dé Con estos bichitos Y nada Yo me voy a vestir Que he quedado con los amigos A tomar algo Se va a quedar bien A la vigilancia De los gatos A ver si El árbol no muere En el intento Y nos vemos En el vlog de mañana Árbol vivo Árbol muerto Chao 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 Chao